Y bueno, queridos televidentes de 5.5 Hoy, no se les olvide el espectacular festival del Indiebus, que va del 5 de octubre al 4 de noviembre. En especial, este viernes 26 de octubre, que va a estar en Usaquén, en el parque de Usaquén. El domingo 28 de octubre, que estará en el centro comercial Diver Plaza y en el parque Olaya. Y el sábado 27 de octubre, estará en Sumapaz, en la cancha de fútbol y en la noche, en el centro comercial Diver Plaza. Bueno, recuerden que al mediodía será presentado el cine matiné. A las 2 de la tarde, talleres más ideario. Y finalmente, a las 7 de la noche, tenemos el cine bajo las estrellas. Así que, ¿qué estás esperando para ser parte del Indiebus? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!